Quiero solicitarle públicamente a Liceo que, me parece que por el bien de muchos, que presente una prueba de antidoping. Me parece que en el video es muy clara algunos aspectos raros de la personalidad y el comportamiento del diputado Fernández. Me parece que la mirada extraviada, el comportamiento personal, particularmente ese día, aunque ha habido otros momentos, no corresponde a un comportamiento normal y típico o coherente de una persona. Soberbio, engreído, prepotente. Muchos me descalificaron y dijeron que era un abuso de mi parte. Celebro que desafortunadamente el tiempo me haya dado la razón. Esta descalificación, estas agresiones, estos actos de soberbia, pintan lo que Liceo es, un tipo engreído, un tipo prepotente y un tipo que no sabe dirigirse a la gente que lo cuestiona y que lo critica.